Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, claro que sí, antes que nada suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, sígueme en tiktok para no perderte nada, muchacho Y amigos míos, hoy venimos, hoy venimos, hemos vuelto, I'm back, hemos venido a reaccionar a un nuevo episodio de cortos de Sonic Chicos, Dios, os gusta mucho esto, así que he vuelto a traer cortos de Sonic, y a ver que os parece, no sé por qué número voy, he hecho tantos que ya no sé si es el 40, el 70, el 100, no tengo ni idea Por eso no le pongo un numerito, porque no tengo ni idea, pero traemos un nuevo vídeo de cortos de Sonic, claro que sí, porque somos los putos cracks, los ídolos, los máquinas, los fieras, como tú, que le vas a dar like a este vídeo Eh, que bien enlazado está, ¿viste? Así que chicos, vamos a reaccionar a, I'm, 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 no sé inglés, I am good Yo soy Dios, y ponemos, Sonic.exe, a ver que ocurre, así que nada chicos, tenéis el canal original abajo en la description, y a ver que os parece Y sin más chicos, vamos a reaccionar a este pedazo de vídeo, a ver que nos encontramos, a ver de que se trata, y esperemos no morir en el intento Bueno, yo no creo, pero quien sabe si alguien de la animación sí En fin, eso, vamos allá, 3, 2, 1, ya Atención No me dio tiempo a leerlo Sí Rouge, Knuckles, vale De trangis, de momento está todo tranquileo Se miran a los ojos La luna Oh, vaya Va a ocurrir algo mágico Vaya, vaya Dos lunas Os veo Vaya Vaya ¿Qué haces, Sonic? ¿Qué haces, Sonic? ¿Qué haces, Sonic? Me están petando los cascos, Dios Baja eso, brother Uff Mis oídos ¿Qué? ¿La esmeralda? What the fuck Eggman No estoy entendiendo nada What the fuck ¿Qué? Le metieron la esmeralda Es un poco turbio, eh What the fuck Es rarísimo lo que estamos viendo ahora mismo ¿Vale, chicos? Es muy raro Tails ¿De qué corres, Tails? Amy Amy ¿Qué? Amy ¿Eres tú? No, no es Amy Mira ¿Qué? ¡Aaah! ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, Tails! ¡Aaah! 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 ¡F***! ¡Aaah! 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 ¿Qué le han hecho, tío? Se ha convertido en Tales Duel de repente ¿Quieres que continúe? Ven a por mí si puedes, Sony.exe Que sí, no me cuentes tus historias No te tengo miedo, Sony.exe Ha sido extraña Esta reacción, esta animación De hecho, no sé muy bien Lo que acabo de ver, pero Ha sido extraño, chicos No sé qué ha pasado ahí con Sony.exe No sé qué ha pasado ahí Con Rush, Knuckles Tienen una relación, es extraña La verdad, pero bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Igual se han enamorado Y el amor es muy bonito Y yo qué sé, lo que sea, chicos Pero, poco más Yo dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Likes, suscripción Si todavía no lo has hecho Por el motivo que sea Suscríbete Porque seguramente Te va a gustar el contenido Que subo aquí Y poco más Si eres fan de Sonic Házmelo saber abajo en comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo, abrazo Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!